SENSESIÓN Si alguien está a culpar por estos eventos, Mr. Thornton, es tú. Alpha Protocol comenzó aquí, después de todo. Enfocado solo al juego individual, Alpha Protocol consigue una buena nota al unir la acción y el RPG. Desarrollado por Obsidian, este título nos introduce en un gran entramado de espionaje internacional, terrorismo a gran escala y conspiraciones, en el que nada es lo que parece. Lo mejor de esta propuesta es que nuestras decisiones y nuestra forma de jugar derivarán la historia hacia uno de los más de 30 finales disponibles. Antes de empezar, podemos seleccionar uno de los personajes predeterminados, cada uno con sus características, soldado, agente de campo, especialista tecnológico o soldado independiente. Aunque también podremos seleccionar el recluta, personaje que podemos personalizar y que abre un mayor árbol de mejoras a aplicar y evolucionar durante el transcurso del juego. Con él, empezaremos en el interior de unas instalaciones de las que intentaremos escapar, mientras el desconcierto y la duda nos embargan. Pronto nos daremos cuenta que estaremos en las instalaciones y formaremos parte de una agencia especial llamada Protocol, cuya misión es garantizar la paz mundial. O no. Arabia Saudí, Moscú, Roma, Taipei y Estados Unidos son los escenarios de las misión. Se nos permite seleccionar el orden que queremos seguir al cumplir. Así como podemos abordar las misiones sigilosamente y desconectando las alarmas o haciendo el máximo ruido posible. Por cada acción, recibiremos X puntos. Repartidos por el mapeado, encontramos desde bolsas de dinero hasta munición. Así como ordenadores que hackear, puertas que forzar con nuestra ganzúa y alarmas. Para hackear, hay que situar dos filas de combinaciones de letras y números sobre el lugar correspondiente. Para abrir puertas, es necesario levantar los pivotes y mantenerlos hasta que todos estén a la altura indicada. Para desconectar alarmas, hay que conectar la corriente siguiendo el orden indicado. Minijuegos que dan variedad al título. Las conversaciones resultan mucho más que importantes en Alpha Protocol. Pues configuran a nuestro personaje con las decisiones que podemos tomar. Todo esto acaba premiando al personaje con unas habilidades que podemos aplicarle. Como ser más eficaces cuerpo a cuerpo, más certeros en el disparo, ser más silenciosos e incluso ser invisibles por algún tiempo. Por ejemplo. En los distintos pisos francos, además del briefing de la misión, podemos usar el mail con nuestros contactos, seleccionar las armas y mejoras, así como comprar armas en el mercado negro. En líneas generales, el apartado gráfico luce bastante bien, aunque algunos escenarios pecan de sosos. Las animaciones no siempre son fluidas, así como el control, que solo falla a veces al parapetar. Estos últimos aspectos rebajan ligeramente unas décimas a este título y un elevado número de decisiones que logran hacer muy rejugable el título gracias a los 30 finales, a los distintos personajes jugables y a las distintas combinaciones de habilidades de los mismos. Gracias. 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 Gracias.